Música Hola amiguitos como estan? Yo soy TillyDollock y hoy estamos en un nuevo video en Tilly y les voy a enseñar todas las ubicaciones de las notas del chapter 4 de 6 place book 2 Música Bueno amiguitos pues la primera nota yo voy a pillar la llavecita naranja, esta no se necesita para la primera nota amiguitos pues la primera nota esta en este cuartito ahí como cerca ahí donde esta el elevador a la derecha aquí al costado de este cajoncito donde hay unos cajoncitos para la segunda nota amiguitos vamos a subir, yo voy a esquivar esta trampa y vamos a necesitar la llave celeste necesitamos poner la escalera también ahí y abrir el elevador ahora nos vamos a ir a este tipo de sitio con varias columnitas de color gris y nos vamos a seguir con vamos a seguir con nuestro camino hasta encontrar esta puertita de color celeste con un candadito celeste aquí en el gimnasio tenemos la segunda nota amiguitos tienen que acercar la cámara, tienen que hacer zoom para que se pueda pillar la nota ahí está ¡Ay! encontré el martillo bien amiguitos para la tercera nota necesitamos ahora pues la escalerita la vamos a colocar aquí bueno pues aquí está bajando Josh con nosotros y vamos a bajar hasta el último piso sin el extintor y aquí donde está ahí otras notitas está camuflada así que lo tienen que ver bien amiguitos ya le voy a ir dando este pastito a la jiafita y vamos a necesitar la llave roja y abrir la puertita, el candadito y aquí en la esquinita donde hay una columnita ahí tenemos la cuarta nota para la quinta nota amiguitos necesitamos el martillo y vamos a abrir aquí donde pone solo por emergencias y vamos a abrir aquí abajo y la quinta nota amiguitos está aquí en esta columnita enfrente de ahí como un estantería donde tiene una cajita y está voy a pillar el pastito yo y necesitamos de nuevo el extintor amiguitos y vamos a subir al segundo piso fíjense bien que no suban toditas las escaleras porque es el segundo piso amiguitos ahí está ahora vamos a entrar aquí y yendo para la derecha vamos a abrir esto con el extintor uy me equivoqué de sitio aquí está amiguitos pues en mi casa ya la habían abierto aquí detrás de la caja fuerte moradita amiguitos aquí tenemos la última nota y bueno amiguitos espero que les haya gustado mucho el video si te gustó la escatula y suscríbete que me pongo muy feliz chao chao